Hola amigos de Conexión Abierta, hoy nos encontramos con el entrenador Faber Serrano y nos va a enseñar acerca de las nuevas técnicas de entrenamiento físico. Vamos, vale, fuerte, fuerte, con arriba, eso es, eso es, eso es, excelente, vamos, fuerte, con fuerza. Amigo conectado, si a usted que de pronto no le gusta hacer pesas, que no le gusta ir a un gimnasio, hacer ejercicios súper cansados y extenuantes, pues le tenemos el tip aquí en la sección de salud, precisamente me encuentro con Faber Serrano, entrenador de acondicionamiento físico. Hola Faber, ¿cómo está? Hola, buenas noches Daniela, ¿cómo está? Super, Faber, cuéntenos, para esas personas que no les gustan las pesas o un gimnasio, ¿qué otras alternativas existen? Clases muy variadas para todos los gustos, Zumba, Danzica, Tropical Jump, GBX, TRX, Insanity, son nuevas clases y nuevas metodologías que se están utilizando bastante ahora. También el entrenamiento de nosotros es evocado en la parte funcional, el entrenamiento funcional son series de ejercicios que se repiten de forma sistemática para permitir la activación neuromuscular. Esto nos da ganar fuerza muscular, tonificación, vamos a mejorar nuestro estado físico, vamos a prevenir cualquier tipo de lesiones. Es muy chévere y muy divertido, son sesiones de 45 minutos, muy intensos. El circuito funcional está diseñado para todas las edades, desde niños de muy poca edad hasta personas de alta edad. Siempre se maneja peso corporal, pequeñas cargas, son tragos de cardiovascular que nos van a ayudar a tonificar y a divertirnos durante todo el entrenamiento. Es muy chévere, tienen que venir para que lo practiquen. ¿Aproximadamente en cuánto tiempo empieza uno a ver resultados? Eso depende también mucho en la forma en que se alimentan las personas, pero si la persona es constante, se cuida la alimentación, dos, tres meses. Los cambios son rápidos y efectivos. Hola, buenas noches, soy Fader Serrano, entrenador físico y estoy conectado con lo que más me gusta. Conexión abierta.